El Chaco Torres, Kirchik espera a Aureliano Torres El toque era cantado y el centro también, Solito Avergencio, gol Gol de San Lorenzo Y no lo gritó Gonzalito por su paso en la academia Gana San Lorenzo 27 minutos del segundo tiempo 1 a 0 a Racing en una de las pocas llegadas que tuvo el partido